Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo, como siempre. Costa Deportes, tu canal, comprometidos con todos nuestros oyentes en materia informativa, en materia de noticias. Y hoy día 30 de diciembre, estamos a un día solamente de finalizar el año, aquí estamos cumpliendo la cita diaria con todos ustedes. Miren, tenemos varias cosas importantes y la verdad que este lema del fútbol, el mejor espectáculo del mundo, hoy en este informativo lo vamos a vivir mucho, porque le vamos a mostrar cuatro goles. Póquer colombiano hoy, señoras y señores, y no solamente póquer colombiano, también otro jugador marcó doblete en una estrepitosa goleada. Ya le vamos a decir de quién marcaron los goles. Hablaremos, por supuesto, de James Rodríguez, tendremos la información de James que nos salió, sino solamente en los periódicos de Grecia. Ya casi llora James ante este encuentro. Se lo vamos a mostrar. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal, muy amables a todos por la sintonía. Muchas gracias. Dale like al video, suscríbete a Costa Deportes, tu canal. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y de esta forma puedas acceder a los videos de primera mano, sin esperar los noticieros, sin revisar periódicos. No, señor, aquí en las redes, en la plataforma de YouTube, que es la plataforma de fútbol, y en Costa Deportes, tu canal, te damos, te entregamos las noticias que te impactan. Mire, a la gente le gusta que hablemos de James, y aquí precisamente estamos hablando de él casi todos los días. Ya pasamos los partidos, marcamos, mostramos los goles. Ayer mostramos una jugada que seguramente mucha gente no la vio, un gol que desperdició James. James, al final del video te vamos a dejar ese enlace. Pero hoy quiero tocar el tema de un encuentro que tuvo James Rodríguez, precisamente en la cancha del último partido en Asteras de Trípoli. Asteras Trípoli, como se llama este equipo de Grecia. James rememoró la época de cuando jugaba en el Banfield de Argentina. Allá en sus inicios, cuando pasaba dificultades de trabajo porque le hacía falta la familia, le hacía falta su mamá, su padrastro, su hermana, en fin. Eso lo recordó James en este partido. ¿Por qué? Porque se encontró con un jugador argentino que militó en esa liga, o en Argentina, en esa época donde James estaba jugando. Se trata de Jesús Varales. Jesús Varales es el nombre del jugador argentino. Ahí estamos observando la foto Jesús, no, Jerónimo Varales. Jerónimo Varales. Bueno, con ese jugador compartió en la cancha, después del compromiso, que el Olimpiaco ganó 5 por 0. Y, bueno, charlaron allí un ratito, recordando la época en la que jugaron juntos en el 2009 y 2010 en el Banfield de Argentina. Que para todo el mundo, y especialmente para los futbolistas, recuerdo el comienzo de pasar trabajo, de acomodarse a otro sistema, a otro país. Es realmente muy importante. Y esto dijo Varales en su cuenta de Instagram, luego de, bueno, de encontrarse con James. Qué bueno verte de nuevo en el campo, amigo mío, señaló Varales. Qué grandes recuerdos de la época en Banfield. Que sigan los éxitos, señaló Varales. Mientras tanto, James le respondió grandes Varales al jugador argentino con una publicación en Instagram. En la misma publicación le respondió allí. Cosas que suceden, ¿no? A veces uno en el camino se encuentra viejos amigos, pues los saluda, recuerda las cosas bonitas, que son las cosas que quedan. Y esto lo hizo James Rodríguez precisamente en el partido ante el Asteras. James continúa entrenando, continúa buscando su mejor nivel. El equipo del Panathinaikos está todavía a 10 puntos del Panathinaikos en la Superliga Griega. Tiene que remar bastante. Ahora vendrá, pues, el siguiente partido, el día 3 de enero, frente al Heráclitos. Un partido bien complicado, porque es de visitante. James tendrá en el próximo mes de enero, en los primeros 20 días, tendrá cuatro compromisos, porque se mete también partido de la Liga, donde el Olympiacos está clasificado a la fase. Bueno, va a buscar clasificación a la fase de cuartos de final. Tiene que jugar el partido de vuelta frente al Atropi. Bueno, muy bien, dejamos el tema James y vamos a hablar del póker colombiano y doblete. Póker y doblete a la vez, dos jugadores diferentes que marcaron hoy en la gran victoria del Atalanta. Señores y señores, 10 a 1 frente al Crema, equipo de la Serie D de Italia. Mira, aquí están los goles. Este es el primero, el primero de Duan Zapata. Aquí vemos el pase, la toma dentro del área, se voltea gol, gol de Duan Zapata. Este es el primero de Zapata, minuto 22, que fue el segundo del equipo. Minuto 22 del primer tiempo. Mira usted cómo la recibe de zurda, se voltea y de derecha bombazo de Zapata. El primero en la cuenta de El Toro, el camión Duan Zapata. Este es el remate, la suelta del arquero. Y otra vez Zapata marca el segundo de su cuenta personal, el segundo de Duan Zapata. Minuto 49 ya en el segundo tiempo, era el quinto del equipo. Mira el remate, muy fuerte, el arquero suelta. Gran atajada, pero ahí estaba el camión Zapata que la mete para su segundo gol en el compromiso. Aquí viene el tercero de Duan, huy, sacó la defensa, le queda mano, 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 no fue el penalti. Cobra Luis Fernando Muriel, que marcó doblete, y ahí la mete el hombre de Santo Tomás. Minuto 73. Lucho Muriel, el col de Muriel. Y este es el tercero de Suan Zapata. Mira usted la recibe en el área, la cambia de zurda al palo contrario y marca su tercero en la cuenta. Minuto 77, minuto 77 era el 8-0, o el 7-0, ahí está, de Duan Zapata. Mira esta jugada, la tocan, vamos a ver, aquí viene otro gol. Este es de Muriel en el área, huy, qué buena definición de Muriel, tremendo. De Luis Fernando Muriel marca al minuto 83. Tremendo gol, el noveno de la jornada, el noveno. Y ahí estaba 9-1, y mire el cierre con este golazo de Zapata, golpe de cabeza, cómo le cambia la trayectoria a la pelota el camión de Duan Zapata. ¡Pita, camión, pita, camión! Tremendo cabezazo del camión Zapata, y la mete cuatro goles, señoras y señores. Cuatro tantos, se dice fácil, ¿eh? Facilito, se dice, cuatro goles. Y ahí está Zapata, que ya había marcado en partidos amistosos. El Atalanta, recuerde, juega en la liga italiana, y además estará regresando a Italia en el mes de enero. Regresando, pues, la acción a Italia. Estos partidos fueron en Italia. Anteriormente, por ejemplo, ayer disputaron un partido contra el AZ Alma de Holanda y perdieron 1-0, pero con el equipo suplente. Zapata y Muriel jugaron apenas pocos minutos en el compromiso. Pero este es un equipo que hizo alrededor de cuatro o cinco partidos amistosos en la pretemporada. Y los colombianos, en algunos fueron titulares, en otros no. Por ejemplo, en el partido de ayer, le dieron descanso. Pero fíjese usted que hoy, ambos colombianos fueron inicialistas. El Atalanta jugó con Rossi, con Sortea, Ocoli, Scalvini, Sopi, Maele, emplazado por Borliki, Pasalic, que marcó gol, Zapacosta, que marcó el otro, Malinowski, Muriel y Zapata, el técnico Alenatore Gasperini, que es el técnico del equipo azul y negro. Equipo donde militó por allá en la época de 1992 y abrió la senda para los colombianos en este equipo el gordo Iván René Valenciano. Fue el primer colombiano que estuvo actuando allí en el Atalanta de Berga. Equipo, en ese año, el fútbol italiano era la bomba en Colombia. Se peleaban las transmisiones, los canales, los poquitos canales que había. Telecaribe en esa época, el canal regional de la costa, transmitía los partidos de Italia en esa época, yo me acuerdo. Y pero a nivel nacional también. Se peleaban a Esprie con el Parma y luego llegó Valenciano. Valenciano para el Atalanta. Desde esa época estamos viendo colombianos en el equipo de Berga. Así que, entonces, cuatro de Dubán Zapata hoy en Italia, dos de Luis Fernando Muriel para la victoria 10-1 de el Atalanta sobre el Crema. No Cremoneses, este es otro equipo Crema de la serie de equipo Lombardo, es decir, de la zona allí de Lombardía, donde está ubicada Milán. Así que, mis amigos de Costa Deportes, gracias a todos por la sintonía, muy amable. Dale like al vídeo, suscríbete a Costa Deportes, te vamos a dejar con la última información del canal que producimos con muchísimo gusto para ti para que sigas conectado con nosotros. Chao, nos vemos.